Además, como muchos artistas suelen hacerlo, yo solamente me ocupo, no hablo de los demás. Oro por él y oro por la gente que aprecio y admiro, nada más. Oro por su salud, obviamente, en algún momento rico. Sí, pero ya te contesté tu pregunta. Ay, pero de lejos. Bueno, oye, pobre señora que la venía enfocando, venía a mí. Corre, 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 corre. Pero bueno, me pareció fantástica su respuesta, es muy buena. Ay, pero qué tenía que requerir, que se mejora. Ay, Arita. Bueno, mira, te cuento que Aritao regresó a los escenarios teatrales con el monólogo de Mente. Donde hablará de las enfermedades mentales desde su experiencia propia. Como sabemos, pues estuvo internado en un hospital psiquiátrico debido a una fuerte depresión que tuvo. Y en la presentación le preguntamos sobre su ex, quien es la madre de su hija, Niner Conde. Ahí veamos. Yo no la veo hace 20 años. Ya vean los cumpleaños de mi hija, que nació el mismo día que yo. Entonces, compartimos cumpleaños, ¿no? Y no, nuestras relaciones, si necesita la niña, ¿no? Mándale tanto, este, paga la prelegiatura a tiempo, hace esto, hace el otro. Y de repente, ya las actuaciones atormentadas se desaparecen. Ya tienes otra pareja tuya, otra ella. Y ya la relación es como más cordial. Pues sí, pero en su tiempo que sacaron chispas, sacaron chispas. Con esta contestación le quedé así.